Destapa el champán Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que viva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Oh, fuego Son luz de noche Son luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que viva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay En nuestros corazones En nuestros corazones Porque puedo Ser luz de noche Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Que esto pasara Una vez más Y otra vez Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Y otra vez más Yo me voy a morir 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 Muy bien Otra pregunta ¿Están cansados? No